¡Hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a el vídeo del torneo gratuito semanal de BBO. Este vídeo que les preparamos todas las semanas, los días viernes, con el torneo instantáneo, gratuito, semanal que BBO nos trae y donde podemos jugar 8 manos contra 14 oponentes que las jugaron previamente y nos podemos comparar de inmediato. Bien, vamos a la mano número 1, donde tenemos una mano distribucional bastante buena, una 6-4 con 15 puntos y nuestro partner que es pasador tuvo después una apertura, hubo una apertura, perdón, después de nuestro partner pasador de dos picks. Por supuesto aquí vamos a nombrar nuestro palo de corazón y los oponentes compiten. Al tener semifallo de pique y ser una 6-4 la verdad me gusta bastante seguir compitiendo con esta mano, yo creo que voy a decir 3-4-3. tu partner prefiere el corazón muy normal, devuelve el primer palo y si ellos cumplían 3 picks ya irnos un down será un buen resultado. Bien, fíjense que tenemos unas 4 perdedoras así que podríamos caernos en una y ellos podrían también perder 3 o 4 buzzers, lo cual se traduciría en que cumplían 3 picks. Así que aparentemente fue una buena decisión, vamos a ver qué sucede. Es afortunado por supuesto que hayamos conseguido nuestro partner con dama tercera del corazón, pero algún fit deberíamos tener, ya que ellos tienen 9 cartas, nosotros deberíamos tener algún fit también. Triunfos, normalmente están 3 y 1 y entramos a la mesa para hacer las fines de trébol. Si las fines de trébol funcionan, vamos a cumplir este contrato. Y esta posición de este trébol es un clásico del manejo de palos, ya con 9, tercero frente a As, dama 10, cuarto. Y la jugada correcta es partir con el 9 al 2. De esa manera, si funciona la fin es, seguimos en el muerto y podemos guardar ahora el yaco para seguir en el muerto y podríamos atrapar al rey en este, si estuviese quinto. En este caso en particular. Fíjense que ese rey está allí, al parecer, por lo tanto, vamos a cumplir 4 corazones. Ellos también tenían 4 picks. A no ser que perdían 3, 4, no, tenían 3 picks. Así que, buena decisión haber dicho 4 tres. Ellos perdían 3 treboles y un corazón. Así que, cumplían los picks. Y aquí reclamamos, vamos a perder un pick. Excelente, 75%. Vamos a ver qué pasó en las otras mesas rápidamente. La gran mayoría llegó a este contrato. Algunos llegaron a War 3 picks. Fíjense que hicieron 10 basas en algunos casos. Y alguien llevó a 5 corazones. ¿Cómo se llegan a 5 corazones? Si decimos 4 corazones y los oponentes dicen 4 picks. Es un resultado bastante normal, creo yo. No me parece adecuado dejar jugar 3 picas. Así que, con esa vulnerabilidad, prefiero competir. Y ahora pasamos a una mano totalmente balanceada de 15 puntos que, evidentemente, vamos a abrir de 1 sin triunfo. Esta mano está llena de controles. Sería, hubiese sido ideal jugar a triunfo. Pero, no ocurrió. Tenemos 4, tenemos 13, son 5 basas. Nos faltan 2 basas. Por supuesto, vamos a tratar de sacar 1 en el corazón y 1 con la finez de diamante. Pero, por lo pronto, vamos a ganar esta basa. Aprovechando que salga un de trebol y no un de pico. Y haz de corazón. Vamos a hacer las primero, porque podría estar en un honor semifallo. El palo está a 4-1. Si no, esperemos que esté 3-2. Además, es una indicación de que va a estar 3-2. Bien, si el ataque es de trebol, yo creo que podemos ganar y continuar con el corazón, si evitamos que nos cambien a diamante. A pico. Nuestra debilidad. Nuestra siguiente debilidad. Bien. Acá se descartaron. Diamante. 9. Podría ser una indicación de que tiene el rey. Por lo pronto, vamos a botar los treboles. Estaban 4-3 los treboles. Son buenas noticias. Y... Eventualmente vamos a entrar con el haz de pique, así que podemos botar los treboles de corazón. No lo necesitamos. Bien. En los siglos. Sigo. Sabre y te pecan. ¿Yes? Un saludo. Sí. Sea que. Quiero. Si no, Nete. Lo haz de corazón. Doe es o mu jezcar? ¿Es que seque nos pierdan? ¿Y en algún sitio? Nuestra única oportunidad es la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad de la finalidad. Fíjense que se han caído en una, sin triunfo todo el tiempo. Alguien jugó un corazón. Tremendo contrato. Dos, cuatro, tres, seis. Se cae en el corazón también. Desafortunadamente, si los oponentes no nos ayudan jugando el diamante, no hay forma de evitar perder siete bases. Y algunos que jugaron dos corazones. Fíjense lo mal que les fue. Se cae en el dos. No veo razón para abrir esta mano de quince puntos. Y otra cosa que no sea un sin triunfo. Evidentemente tiene controles en una mano que queremos jugar a triunfo. Pero, el abriéndose un triunfo es lo normal. Y ahora volvemos a una mano desbalanceada. Está seis, cinco. Las seis, cinco son manos muy poderosas. Tenemos quince puntos nada más, pero esta es una mano que vale unos veinte puntos. Especialmente si conseguimos fíjate. Y la vamos a abrir de un diamante. Algunas personas cuando ven una mano tan fuerte, dicen, prefieren abrirla de dos tréboles. Y esto es un error porque, fíjense que nos faltan todos los piques. Así que es imposible, por ejemplo, que la subasta venga un diamante. Es más probable que se metan ellos en piques. Que nuestro panel responda en piques. Así que, mucho mejor abrirla de un diamante y hacer un reverse. Es decir, dos corazones después. Y después tres corazones. Si fuese necesario. Así que un diamante. Corazón. Me encanta este beat. Ahora queremos, por supuesto, mostrar nuestro interés en slam. Yo creo que un splinter es lo mejor. Con tres piques. Le mostramos a nuestro compañero que tenemos fit. Y una mano de 19, 22 puntos totales. Creo que es lo que vale nuestra mano. Y nuestra paridad cierra en cuatro corazones. Bien, esta es una mano interesante porque, teniendo el fallo de piques, podríamos preguntar keycards. Porque sabemos que nuestro compañero tiene máximo un keycard. Así podríamos controlar un poco a qué vamos a llegar. La carta importante en este caso, que nos faltan, son el rey de treor, el complemento de diamante, rey-dama, por ejemplo, y la dama de triunfo. Y yo creo que con keycard podríamos descubrir eso. Así que, me voy a preguntar. ¿Cuántos keycards tienes? ¿Uno o cuatro? Bien. Los robots, recuerden que juegan uno o cuatro. Tienen cinco amantes. Especialmente, porque al decir cinco piques, ya estamos jugando seis. Especialmente, pero no tiene reyes, ni de diamante, ni de treor. Como dije ya, el treor no nos preocupa mucho porque tenemos el descarte en el as de piques, pero la situación en el diamante no nos gusta mucho. Así que, vamos a llegarnos en seis corazones. Entonces, llegar a Slam siempre es bueno. Bueno, mano fabulosa de nuestro compañero. Afortunadamente, no... Un siete, podría ser siete si el diamante se afirma, ¿no? Tenemos siete diamantes y nuestro partner se ha fallado. Así que podemos fallar hasta tratar de afirmar. Por lo pronto, vamos a descartarnos acá. Ganamos el as. Y... Comencemos por el diamante. Estamos jugando seis, así que... Podemos comenzar por ahí. Estamos altos, por si acaso. Vamos, por si acaso. Vamos. Un mincito que no nos preocupa mucho. Nos hubiese gustado ver el ocho. De diamante. De corazón, perdón. De triunfo. De triunfo. Así que... Sacamos los triunfos y el resto de las bases son nuestras. Bien. 85%. A ver si alguien llegó a siete, ¿no? No llegaron a siete. Están en seis los que llegaron más arriba, ¿no? Hacer todas las bases es bastante fácil. Un par han hecho solamente... Doce u once bases. Eh... Los caminos que han elegido... Aquí saltaron a seis corazones de una vez. Acá preguntaron Kikars de una vez. Nuevamente, al tener fallo de PIP. Podemos controlar. No es ideal. No es correcto. Preguntan Kikars con un fallo, pero... Sabiendo que nuestro partner solamente puede tener el as de PIP. Es... Aceptable en este caso. Y bueno. También saltó a seis corazones. Creo que nuestra subasta fue un poco más científica. Pero aún no nos atrevimos... A... Irnos a siete. Bien. Vamos con... La siguiente mano. Número cuatro. Tenemos... Trece puntos. Con una mano balanceada. Podríamos pasar... La mano. Y dejarlo allí. Pero... Cumplimos con la regla del quince. La regla del quince dice que si tus puntos... Más tus... Tus PICs. Llegas a quince. Deberías abrir en cuarta posición. Esto por supuesto. Es para evitar que los oponentes te... Compitan en el PIP. Vamos a abrir un diamante. Lo normal. Y... Tal como les dije. Compitieron. Así quizás mejor pasar. El PIP no está bien desbalanceado. Evidentemente. Una mano... Muy desbalanceada. Tenemos... Cuatro perdedoras. A priori. Un PIC. Un corazón. Y dos diamantes. Y dos diamantes. Podríamos... 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 Podríamos perder también un fallo en Treol. Esa salida de Treol. Huele un poco a... Fallo. Y... Podríamos tratar también de descartarnos un PIP. En el corazón. Si ganamos en el muerto esta base. Y jugamos corazón. En nuestra mano. Y la esta en el este. Podemos... A firmar nuestro rey. Ya sea para ganarlo. O... Para descartarnos. Y si el este juega pequeño. Podríamos jugar la J. Esperando que tenga la dama. Y el otro. Tenguelas. Nuevamente crear. El descarte. Así que. Vamos a ganar. El muerto. Para hacer esa jugada. Antes. Por supuesto. De sacar los triunfos. La vela de corazón. Si no podemos sacar los triunfos. Y es cuando vamos a cambiar a PIC. Y van a crear su base. Así que. Ahí esta. El PIC. Ese PIC lo vamos a ganar. Y nos vamos a descartar. El PIC perdedor. Y ahora PIC hacia la mesa. Y vamos a hacer. La cuina. Y si nos fallan. Se acaba la magia. Afortunadamente tenía duplo el robot. Así que vamos con. El antinio. Una vez más. El 10. Y vamos a perder este triunfo. Y ya. le damos este triunfo y el resto son nuestras y los 3 doles están firmes, con el as por supuesto para comernos la cuina bien, 100% este pascial que acabamos de cumplir bien, si se fijan, el paso era 92% ideal, esta mano era bien pobre en cuanto a apertura de cuarta y la falta de tics hace que se vea difícil la competencia en una subasta competitiva pero buenísimo este resultado, claro, casi han caído una que también es un buen resultado la subasta, al ganar en nuestra mano tenemos que jugar de mediator diamante y los oponentes van a firmar su asa de pick antes que tengamos el descarte de todas maneras, caernos en una es buena porque 3 pics se cumple como pueden ver allí, dejamos jugar 3 pics cumplen los errores, bien 15 puntos balanceados, pero te pago de pick quinto, vamos a abrir la de pick y por supuesto vamos a invitar ahora la mano intermedia, si hay o no hay game y nuestro parna nos dice que algo tendra en trébol pero que más tiene en corazón y la verdad, nos gusta que tenga corazón vamos al game y bastante benevolente, acá tenemos dos perdedoras en diamante y teníamos perdedoras en trébol pero con la salida no las han eliminado así que falta por supuesto fallar un trébol en el muerto y evitar perder dos triunfos para eso necesitamos que el rey de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste o que el jaco de pick esté en oeste para sacar el triunfo que falta, y por supuesto reclamamos el contrato 2 bases a 4 bases, bien, 620 que fue el 96 por ciento, y después empatamos con alguien más se atrevió como nosotros a llegar a 4 piques, a través de la misma vía, muy poco, y si abrías sin triunfo quedas allí, la verdad es que abrías sin triunfo no está del todo mal, pero seguimos bien abriendo el pique, abriendo el pique en tercera posición, la verdad es que tenemos la posibilidad de luchar el drui de nuestro compañero, es decir, el apoyo, compañera mano, yo creo que es bastante adecuado, se cayó en 4 piques, llegó al tiro, y le salió de él, nosotros tuvimos suerte de no salir de trébol, por supuesto, salió de corazón, un poquito más molestoso esta salida, pero debería cumplir igual, bueno, recuerden que dependiendo de nuestra decisión en la subasta, los robots pueden cambiar su forma de jugar, y esta mano, esta 6-3-2-2 con 15 puntos, esta sí la vamos a abrir sin triunfo, la alternativa por supuesto es abrirla un trébol, y ante cualquier respuesta de nuestro compañero, pues repetir el trébol, pero, el trébol es adecuado, acá, el oponente muestra corazones y un menor, si nuestro partner tiene diamantes, es posible que ese menor sea trébol, así que, lo que trae sin triunfo, es el contrato que queremos jugar, si el tres diamante de nuestro compañero muestra fuerza, bien, salida de trébol, y tenemos, unas 4-5 ganadoras, pero esta salida es buena, iba a comenzar a firmar el trébol, podríamos perder tres tréboles, así, dependiendo de lo que tenga el oeste, podríamos perder solamente ají rey de 10, prácticamente nos firma el palo, y bueno, en la jugada de pick, vamos a poner pequeño, ganamos el rey, y afirmamos nuestro trébol, en el trébol estaba 4-1 en efecto, y vuelvo a jugar pick, vamos a jugar pequeño, a ver si el robot, 1 y 10, y no vamos a hacer la finez, porque no la necesitamos, tenemos 4 ganadoras aquí, en las cuales nos vamos a descartar 2 corazones, y un diamante del muerto, así que ni siquiera necesitamos, el diamante rompa 4-2, bien, 89%, excelente resultado, en esta mano, 10 basas deberían ser normales, importante esta salida, por supuesto, si, a este le salieron de trébol, y le cambiaron el pick, continuo con el trébol, claro le ha puesto pequeña en la primera, lo mismo, y no jugó la quina también, y le hicimos inventar, elas de corazón, carece de sentido, esa jugada, hay que, hay que continuar con el trébol, evidentemente, importante por supuesto, notar la caída del 10, en el este, bien, vamos con la mano número 7, 6-5 de nuevo, otra mano super desbalanceada, la 6-5, tenemos que, avivar acá, un pick por supuesto, para nuestro palo más largo, y bueno, decir 4 al tiro, es una opción, pero, podríamos invitar a un compañero, y sabemos habernos ido a 4 de una vez, tratando tanta información, salida de diamante, un poco rara la salida, realmente mi partner dijo que tenía buenos diamantes, y tenemos, 3 perdedoras, alrededor de, un pick, una en corazón, en el trébol, así que debemos cumplir, vamos a aprovechar eso, si la salida, para ganar en el muerto, y en la dama, descartarnos un corazón, esto, esto, pone a abrir los planes, sobre fallar, por supuesto, y a sacar los triunfos, todavía nos queda la opción, de, está, 6-5 también, elevante, nos queda la opción, de, en el trébol, afirma, descartarnos los corazones, vamos a partir con el rey, para tener esas entradas, es posible, el 10 de pick, vamos a partir, pero, vamos a aprovechar de entrar, para, hacer las finales, con el jaco, para quedarnos ahí, por si acaso, y bueno, ahorraron el trébol, el corazón, así que, son, 10 bases, pero, contrato cumplido, hay que, por supuesto, revisar el trébol, si no rompe, hay que fallar, ese, no, rompió, así, estamos listos, si el trébol estaba a 4-1, había que fallar en el muerto, para que nos quedara, va a ser, ya, 32%, wow, muy poco este resultado, vamos a ver, han hecho, 11 bases, eh, la mayoría ha llegado a game, por supuesto, o alguien que no llegó, parece errado, no llegar, yo creo que a 1 sobre 3 diamantes, mi partner ya, emitió, un interés, llegar a, al game, no 100% claro, pero, ya nosotros teníamos la duda, de haber dicho 4 al tío, que hicieron en este cartel, a ver, sería diamante igual, 6, wow, increíble que, el robot, no haya cobrado ahora, las 3 bases que tiene, y aquí debería ser claro, jugar a corazón, el robot, su triunfo, en ese sentido, y, el mismo descarte que me hicieron a mí, increíble, que no hayan, jugado a corazón, en ese punto, algo de la gente, en su basta, rápidamente, claro, en un 4 píxel, tiro, mostraron los tréboles, quizás, mostrar el trébol, también hizo lo mismo, y ganó con el rey, considero que ganar con el rey es un error, porque, quieres descartarte, de inmediato, y acá, claro, no jugar a corazón, mala defensa de los robots, en mi opinión, evidentemente, jugar, debajo del rey de corazón, no es ideal, pero, viendo el muerto, y la subasta, creo que es obligatorio, y última mano, una mano balanceada, vamos a abrirla, por supuesto, de 2 sin triunfo, ganamos 14 puntos, en la cuarta posición, siendo robots, vamos a dar ese lujo, y 3 sin triunfo, un contrato, vamos a ver que nos trae, nuestro compañero, 10 puntos nada más, un puesto esperable, pero, peor que eso, es una mano, muy balanceada, acá tenemos, 6 bazas, nos faltan 3, creo que vamos a intentar, por el pick, y bueno, esperemos que el corazón, rompa peor que, 4, 3, un pick chico, al 9, por si cae el mono, acá, un fallo, nos convendría, más corazón, más corazón, 9 corazón, podría ser un grupo, tratar de romper, las comunicaciones, y, a lo que queríamos jugar, nos lo jugó, el robot, tenemos una base extra, de las 6 que teníamos, pasamos a 7, eh, podríamos trabajar, en, el, el diamante, o, en el pick, vale, esa, guada de dama, extraña, vamos a intentar el, el, primero el as, a ver si conseguimos, vamos a poner, un semifallo, acá, en el este, vamos a poner, el 8, y, nada que hacer, yo creo que es importante, mantener, una entrada, al muerto, y, nada más, así que, vamos a cobrar, el pick, bueno, desafortunado, igual no teníamos, de dónde sacar, la, 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 muy pocos recursos, dos manos muy balanceadas, frente a la otra, un palo quinto, de muerte hubiese sido, ideal, así que, una caída, una caída, 39%, otro resultado, bajo, vamos, vamos, para ver, que hicimos, bien, 72%, en primer lugar, vamos a, y, los siguientes jugadores, bien, abajo, a pesar de esas dos últimas, manos malas, al final, logramos, quedarnos, con el primer lugar, vamos a revisar, la última mano, por supuesto, a ver, que hicieron nosotros, para, tener, un mal resultado, si, fíjense, hay una gran variedad, eh, se cayeron, en una, en diamante, en sin triunfo, a nivel de dos, en tres sin triunfos, se cayeron en dos, se cayeron en dos sin triunfos, pues nos caímos, jugador, cumplió, a pesar de que, llegó a tres sin triunfos, por otra vía, más exagerada, por supuesto, es un diverso, ahí, este, cumplió dos sin triunfos, bueno, lo que hicimos nosotros, lo haces, buen resultado, y, jugar en diamante, y cumplir, también, otro que pasó, a mano, con catorce puntos, a pasar allí, con cuatro picks, nunca, 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 bien, pero, ese triunfo, menos uno, gran resultado, robots, nos ayudaron, quizás, un poco, también, pero, habernos, achicado, e incomunicado, a los robots, en ese, ese, palo de corazón, bueno, muchísimas gracias, por la atención, como siempre, espero les haya gustado, este, torneo, eh, si tienen alguna pregunta, como siempre, algún comentario, pueden dejarlo acá, en los comentarios de YouTube, o también, en los comentarios de BBO, denle un like al video, eh, suscríbanse al canal, si no lo han hecho aún, y, eh, los espero, de BBO.